Son muchas las voces que dentro y fuera de Venezuela claman por conocer sobre la situación del opositor preso Leopoldo López. En medio de la desesperación de la familia, que denuncia no saber nada de él desde hace más de un mes, quien sí parece tener muy clara la información es el diputado chavista Diosdado Cabello, quien divulgó en su programa Con el Mazo Dando, un video que presentó como una fe de vida del líder político. La familia cuestionó la veracidad de la grabación y se pregunta quién es el que realmente da órdenes en la cárcel de Ramo Verde y está detrás del aislamiento de López. Nos explican cómo un diputado oficialista tiene acceso en tiempo récord a imágenes dentro de una prisión. Lo cierto es que desde el día en que López decidió entregarse voluntariamente a las autoridades, la sombra del segundo hombre fuerte del chavismo Diosdado Cabello ha estado alrededor del político opositor. Están inventando no sé qué cosas que le hicieron al monstruo de Ramo Verde. Al monstruo de Ramo Verde no se le ha hecho nada, él le hizo a 43 venezolanos, los mandó a asesinar. En estos términos es como se dirige hacia Leopoldo López Diosdado Cabello. En 2014, cuando la justicia chavista abrió una investigación al dirigente opositor, por su supuesta responsabilidad en las muertes que dejaron las protestas de febrero, Cabello, quien era presidente de la Asamblea Nacional, se involucró en el caso. Incluso lo visitó en su casa días antes de entregarse. También lo acompañó hasta los tribunales del Palacio de Justicia, según él, para custodiarlo y evitar un asesinato. A mí me mandó el compañero presidente Nicolás Maduro, yo fui a esa casa, no fui con el mejor de mis gustos, los gritos. Pero fui a cumplir una misión, porque en verdad la vida de un ser humano no importa de qué lado sea político. Desde su detención y posterior condena, Leopoldo López ha permanecido en la prisión militar de Ramo Verde a las afueras de Caracas. Han sido varias las denuncias de su familia sobre la violación a sus derechos y el aislamiento constante al que es sometido. Insólitamente, su esposa Lilian Tintori e hijos han debido recurrir a los gritos desde las afueras del penal para comunicarse con él. En esta cárcel, la seguridad de López está a cargo del capitán Boston Silva, según denuncias de Tintori, responsable de los constantes abusos hacia el líder. Que no se le llenen los derechos a nadie, que todos tengan acceso a la salud. Pero la oposición denuncia que quien realmente da las órdenes en la prisión es el diputado Cabello. No estoy de acuerdo con la condena que le impusieron a ese señor. Trece años no es suficiente para un asesino. Este video difundido por Cabello en su programa en la televisión estatal el pasado miércoles despertó aún más sospechas. Quizás hay fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Cuando el país entero se preguntaba por la condición de salud de López, Cabello en tiempo récord divulgó la grabación y dijo que salvó una vez más la vida del opositor. Te volvimos a salvar la vida, Leopoldo López. La revolución te volvió a salvar la vida. Los interrogantes de cómo un diputado oficialista tuvo acceso a las imágenes de noche y el lugar con máxima seguridad surgieron de inmediato. La única fe de vida es ver a Leopoldo en persona. Esa fe de vida que sacaron es falsa. Falsa. No la reconocemos. Una declaración más de Cabello llamó la atención. Yo le voy a dar una instrucción. No se la voy a dar yo, pues. No se la voy a dar yo. Pero señores allá de Ramo Verde, cuando los familiares de Leopoldo López o sus abogados le lleven una comida, pongan que la pruebe primero. Que ellos prueben la comida primero que le están llevando a Leopoldo López. Se metan su bocajito en la boca. Protector o carcelero. Salvador o verdugo de Leopoldo. ¿Quién está detrás del aislamiento al que está siendo sometido el líder político?